Música Continuamos en esta jornada, estamos en la mesa de conversación Seguimos con nuestra edición de hora 13, amigos, amigas, a cada uno de ustedes que nos acompañan en esta jornada Una bienvenida para Don Hugo Morales, profesor arte y teatro ¿Cómo está Don Hugo? Bienvenido a la mesa de conversación ¿Habías estado, Carte? Sí, el año pasado estuvimos acá El año pasado Sí, viendo el mismo tema que nos trae Que nos convoca hoy día nuevamente También le doy la bienvenida a Don Francisco Soto, profesor de música Don Francisco, bienvenido Muchísimas gracias por la invitación Perfecto Hoy día queremos, junto a ustedes, hacer una invitación De hecho ustedes están acá porque quieren realizar una invitación a toda la comunidad A ustedes, a mi persona también, por supuesto A una gala artística para mañana día jueves 11 Ya del mes de octubre ¿Comienzo con Don Hugo Morales o directamente con Francisco? ¿Con Don Hugo comencemos? La invitación es para la gala artística La segunda gala artística que realizamos el año pasado Igual la realizaron Sí, pero fueron, se presentó teatro, pintura y el ensamble instrumental del liceo Del liceo de Rubén Fernando Felipe Perfecto Esto tiene que ver con los talleres extra programáticos que se imparten en el colegio, en el liceo Ya Y este año la invitación es para mañana a las 4 y media en el Auditorio Santiago Santana Donde vamos a tener teatro, pintura, malabar, música instrumental y el ensamble instrumental de música igual del liceo Además se va a presentar un taller de gastronomía ¿De gastronomía? De gastronomía para complementar todos los talleres que están dando en el liceo Hacerlo todo en este espacio Claro Perfecto, interesante En la parte de pintura los chicos van a exponer sus cuadros a la entrada del auditorio Son cuadros en óleo, cuadros en acrílico y algunos dibujos que ellos realizaron en acuarela Eso es todo parte del taller En la parte de teatro es una adaptación de un cuento de Edgar Allan Poe Que es El Cuervo Hicimos una adaptación teatral donde trabajan 4 chicos interpretando esta obra Y en la parte de Malabar, acá en Payaco hay una agrupación de Malabar Donde le generamos la invitación a este joven para que participara con nosotros Y presentara lo que él realiza en cuanto a diábolos y a Malabar Interesante apuesta entonces para mañana el día Claro, efectivamente Jueves 11, a contar de las 16.30 horas 16.30 horas Claro, en la parte de música estamos trabajando 3 profesores del liceo Que está la parte instrumental de la orquesta de bronces Que está a cargo del profesor César Catalán Luego está la parte de música, los ensambles Está el profesor Leonardo Mendoza y que le habla Francisco Soto Y nosotros hicimos como una mezcla de talleres para esta presentación Y luego de esto queremos finalizar con el taller de gastronomía Que está dado por el profesor René Apablaza Para complementar toda esta muestra de talleres O sea, va a ser todo un complemento Un complemento, todo lo músico, lo cultural, etcétera Lo teatro, la pintura, lo que es gastronomía Entonces para mostrar una gala artística bien completa en realidad Claro, de hecho desde hoy ya estamos con los preparativos Para que salga perfecto el día de mañana Bueno, yo sé que esta pregunta está de más y sé la respuesta incluso Pero es importante aclararla y bien aclararla Para que la gente pueda entender y no tenga la duda Esto es totalmente gratis, ¿verdad? Exactamente, sí, totalmente gratis La idea es mostrar el trabajo de los chicos Lo que han logrado durante este año Los logros en relación al área artística que han tenido los chicos en estos talleres Y por eso la invitación es para toda la comunidad Para que venga todo país a coberla Y para que aprovechen estas instancias Donde se muestran los talentos de los jóvenes Y se aprende Claro Se aprende, se disfruta el arte y la cultura de la comunidad ¿Y la música? ¿Qué es lo que vamos a presenciar de mañana? La parte de la orquesta del profesor César Tiene un conjunto de bronce, como lo he mencionado Que es el repertorio más popular igual Y después en la parte donde estoy mezclado yo con el profesor Leonardo Tenemos boleros, un poco de baladas Ahí tenemos incluidos alumnos desde primero a cuarto medio De diferentes cursos que se están mezclando en esta oportunidad Perfecto, interesante Entonces pues están para mañana Hacemos una cordial tremenda invitación a ustedes, amigos No se lo pierdan A través de nuestros profesionales que hoy nos han acompañado Queremos agradecerles por haber estado en esta tarde En esta jornada con nosotros Bueno, a Don Hugo Morales Profesor de arte y teatro Que ha estado con nosotros el día de hoy A Don Francisco Soto Profesor de música también Muchas gracias Que les vaya excelente Y que puedan aprovechar la gente de la comuna realmente Porque no es una instancia que se da constantemente ¿El año pasado se realizó? ¿El año pasado? No No, el año pasado empezamos nosotros Y fueron Igual que este año Se mostraron tres talleres Claro, perfecto Sí Bueno, este año entonces es importante que vaya Y esto tiene la intención de seguirse realizando a futuro Claro La idea es que todos los años podamos Vamos a estar haciendo la muestra Y que los chicos que van entrando al liceo Puedan ir mostrando su calidad artística Correcto Eso les ayuda de alguna u otra manera A crear ellos O a crecer en el ámbito escénico También la puesta de escena Para que a futuro después En lo que ellos les gusta Puedan tener una facilidad mayor Para presentarse en un público Así es Queremos agradecerles Pues gracias por haber estado con nosotros Bueno, gracias Muchas gracias por el paso Igual Gracias a ustedes Nosotros continuamos con nuestra programación Sigue acompañándonos Estamos en la mesa de conversación En la edición de hora 13 Muchas gracias